Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a entrar a la página de Microbix. ¿Os acordáis o no? ¿Hm? Sí. Vamos a ponerle un español mejor, ¿no? Ajá. Venga. Y... me co-dedito. Y aquí os viene el código que tenéis que poner para que funcione. ¿Vale? ¿Que os viene en inglés? Para eso estoy yo, para traducirlo. Para eso estoy yo. Entonces. Si os metéis con la cuenta del instituto, si os deja, mejor. Yo voy a intentarlo. Si no os deja, pues nada. Pero me lo tenéis que mandar. A ver si me deja. Sí, estoy dejando. Sí, pero a lo mejor vosotros no os dejan. A ver. A mí sí me ha dejado, ¿vale? Entonces, nuevo proyecto. Le voy a llamar LED enciende-apaga. Y esto es lo que se va a repetir siempre. Lo que yo haga aquí. Entonces voy a ver si hay pines por aquí. Pines está aquí en avanzado. Pines. Este es el pin 0. Entonces le digo, escritura digital de pin 0 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que lo enciende. ¿Vale? 1 significa encendido y 0 significa apagado. Ah, ese es 0. Sí. Bueno. Ahora, esperar medio segundo. Luego yo puedo duplicar este, para que lo voy a escribir otra vez. Lo escribo a 0, que quiere decir apagarlo. Luego espero otro medio segundo. Uy. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo se cargaba? Eh, sí, lo enchufa. Lo enchufa aquí, lo enchufa. Este es cortito. Este es cortito. Está al revés. Ahora. ¿Le tengo que dar aquí? Y a microbit. ¿Tengo que descargar? ¿Se ha descargado o no? Creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Y ahora arrastro esto. A la microbit. Una vez que está grabado. Está encendido, ¿vale? No. ¿Está encendido o no? Creo que sí. Esto está en rojo. O debería encenderse y apagarse el día. No me diga que se la han cargado. No se puede dejar nada ahorita. No se puede dejar nada. Lo que pasa es que él lo rompe. ¿Qué puede ser? Porque falla. Está roto. ¿El qué está roto? Si no va, es que no funciona o se queda mucho. Vamos a ver. Venga. A lo mejor va al revés. No, no. Le voy a pasar el programa otra vez, ¿vale? Ok. A ver, a mí lo que me gusta de esto es que tú lo haces bien y luego, si no funciona, tienes que saber por qué no funciona. A ver. Lo arrastro aquí. Es que aquí está la luz roja, o sea, yo creo que está encendida ya. Claro. Claro. Eso lo que no sé. Eso lo filó muy equivocado. ¿No tendrás que pretender o...? No sé. Yo tampoco. Vamos a analizar lo que hemos hecho. Si pongo esto aquí. Ah. Aquí sí se enciende. Y en el otro, ¿no? Lo que estás heliado, no estás encendido. No, porque... Escritura digital pincero. Esto está claro. Esto está claro, que si lo enchufa aquí pasa corriente. Y se enciende. Creo que genera el otro. No te queda otro. ¿Es cero? ¿Y si mueves el azul? ¿Qué azul? No. O sea, este. ¿Cómo moverlo? O sea, para otro, para el 12, para el 8. No, entonces me lo cargo. leftos. Entonces, vamos a coger otra placa. Vamos, cojo otra placa. Cojo otra placa, anda. Yo ya veo de dónde la has cogido yo. Ahí arriba. De ahí. 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 Aquí. Aquí, aquí. Ah, hay, que una del otro. Ahí, qué del otro. Voy a abrir la placa. Voy a abrir la placa. Voy a abrir la placa. Puede pasar, puede pasar. Guarda esto allá arriba. Puede pasar, ¿vale? Ya está, no pasa nada.